Estoy con ella, pero pensando en ti Al igual que tú, cuando estás con él sé que piensas en mí Aquí quedó tu perfume, de aquella noche que te tuve En el bote frente al mar, pero tocando la nube Ay, mami, quiero querer el sesame Porque nada sabe igual, desde que te comí en Miami Ay, mami, quiero querer el sesame Porque nada sabe igual, desde que te comí en Miami Aquella noche bailando reggaetón, te quité el maón Diosito me dio la suerte, más te convertiste en mi religión Y estaría cabrón, volver a comerte Ese cuerpo sabor a coco, mis manos gozan cuando te toco Que no acabe lo de nosotros Porque en verdad me tienes loco, loco, loco Ese cuerpo sabor a coco, mis manos gozan cuando te toco Que no acabe lo de nosotros, porque en verdad me tienes loco Ay, mami, quiero querer el sesame Porque nada sabe igual, desde que te comí en Miami Ay, mami, quiero querer el sesame Porque nada sabe igual, desde que te comí en Miami Baby, quiero hacerlo como antes, callo sin que se No te me olvido de esto, menos de ese culote No recuerdo más cabrón, lo teníamos en el bote Te quedaste al lado mío y no volviste pa'lote Ay, mami, yo sé que me extrañas, pero eres de te Tienes presa como en un cuarentel Prefiero estar peleando leitos de él Te espero en Miami por si quieres volver Sabes la playita, tú mi sirenita Con ese cuerpo que tienes tú Dámelo, truquito, con esa boquita No quiero a nadie, solo tú Aquí quedó tu perfume De aquella noche que te tuve En el bote frente al mar Pero tocando la nube Ay, mami Quiero querer el sesame Que nada sabe igual, desde que te comí en Miami Ay, mami Quiero querer el sesame Porque nada sabe igual, desde que te comí en Miami Yai, yai N-I-C-K Niki, 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 jam La industria Dímelo, flau Mambo Kings Nicky, jam DJ Luis Andy, jam Mambo Kings Míng Gracias por ver el video